La Teniente de Alcalde de Obras y Servicios, Belén Jiménez, ha realizado una visita a las obras de reparación del acerado que se ejecutan por personal de su delegación en la calle Velázquez. Se trata de un tramo que incluye la escalinata de acceso a la Plaza Hortensia González. Las obras en la calle Velázquez, explicó Belén Jiménez, no solo se realizan en lo relativo al acerado, sino que también se están renovando las instalaciones de agua y electricidad. En la calle Velázquez y la escalera que comunica la Plaza Hortensia González con la calle Velázquez, aprovechando la unión de las dos para que ya se quede esta zona en perfecto estado, aunque la calle Velázquez se comenzó en una primera fase, en el inicio, más o menos desde donde está notaría, que es el inicio de la calle Velázquez, y que nos habíamos quedado aquí, a la altura en la que hoy estamos visitando, y se hará otro empujón más, pero evidentemente tendremos que ir haciéndolo por tramo, por no molestar, no levantarla todo al completo y molestar a todos los vecinos y vecinas, que como bien podemos ver, sobre todo esta calle tiene bloques de edificios y hay muchísimas viviendas, pues intentar de hacer el menor, de dar el menor problema a los vecinos y vecinas que viven en esta zona. Como digo, hacemos el segundo tramo e iremos haciendo por tramos para evitar los problemas a los vecinos y vecinas que viven.